Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C-Sharp.NET con procedimientos almacenados y WinForms, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a pasar a continuación a realizar las consultas. Las consultas, primeramente vamos a realizar la consulta de los artículos de un determinado periódico, esto lo vamos a hacer utilizando un Dropdown List y un Grid View, ok? Y luego en el próximo video, en el video número 32, veremos como se hace una consulta agrupada. Entonces, en primer lugar lo que necesitamos es crear nuestro WebForm, vamos aquí al proyecto, agregamos nuevo elemento. Al WebForm lo vamos a llamar WFM, WFM, Buscar Artículo. Y lo vamos a seleccionar a la página principal, que es el Master Page, ok? Le damos a aceptar. Y tenemos aquí nuestro Content Placeholder. Lo primero que vamos a hacer aquí, es colocar un Dropdown List dentro del Content Placeholder, ok? Entonces cerramos aquí y vamos a ampliar esto un poquito más. Acá. Ok. Y bueno, vamos a elegir el origen de datos. En este momento no tenemos ninguno. Base de datos y le colocamos aquí. Aquí lo que van a ver son periódicos, verdad? Entonces, SQL, periódicos. Le damos a aceptar. Escogemos acá el Connection String. Siguiente. Y aquí nos sale, para escoger el nombre de la tabla que sería periódico. Voy a escoger ID y periódico. Como no voy a ingresar datos, no tengo necesidad de utilizar acá en avanzadas. Le voy a dar aquí a siguiente. Voy a consultar. Y me deberían salir los periódicos. Uno en Nacional, dos Meridiano, tres en Universal, cuatro Líder, cinco últimas noticias. Le doy finalizar. Entonces, me pregunta aquí, el dato que voy a mostrar es el nombre del periódico. Y el dato en donde voy a guardar o a conectar es con el ID. Le doy a aceptar. Y estamos listos aquí. Entonces, en la parte de acá abajo, voy a colocar un Grid View. Cierro aquí la pestaña estándar. Y me voy aquí a el Grid View. Lo arrastro y lo coloco aquí abajo. Aquí vamos a darle el formato profesional. Le damos a aceptar. Y vamos a escoger el origen de datos. Que es un nuevo origen de datos. Este se va a llamar SQL. Estaba mostrando artículos que están en un periódico. Entonces, sería aquí SQL Artículos. Artículos. Le doy a aceptar. El connection string. Y aquí es una consulta. No es una tabla. Lo que quiero mostrar. Le doy a siguiente. Y me voy a venir aquí al generador de consulta. Nota que aquí. Si tenemos. Varias cuestiones nuevas que lo hemos visto. En los videos de ASP.NET antiguos. Anteriores a este. Y es el que. Aunque vamos a añadir. Todas las tablas. Aquí vamos a tener. Que utilizar un filtro. Que nos conecte. El. Dropdown list. Con. Lo que es. El. Grid View. Entonces. Aquí tenemos. Que eliminar. Estas relaciones. Porque ya sabemos que. Acá. No nos genera. Las relaciones. Como son correctamente. Y vamos nuevamente. Para asegurarnos. De que todo marche bien. Bien. Entonces. En autores. Tenemos ID autor. Entonces. Este. ID. Va con el ID del autor. Ediciones. Para ver. ID de periódico. Tengo aquí. ¿Ve? ID. Y ID de periódico. Acá en ediciones. Tengo. ID. ID edición. Y en artículos. Tengo. ID. ID del artículo. Correcto. Esa es la relación que se tiene que dar. Entonces. ¿Cuáles son los campos que voy a escoger? Bien. De ID. Voy a escoger. ID. Y título. De autores. Voy a escoger. El nombre del autor. De ediciones. Voy a escoger. El número. De artículos. También voy a escoger. La descripción. Pero algo importantísimo. Aquí. Cibernauta. Es el campo de enlace. Que es el ID del periódico. Entonces. Vamos a bajar esto un poquito más. Acá. Y esto ya lo podemos subir. Necesito aquí que veas algo. Aquí. ID. Que aquí lo tiene como expresión. Uno. El alias. Aquí. Él me dice. Filtro. ¿Ve? Entonces. Aquí donde me dice. Filtro. Este es el filtro. Que va a ir. Que va a estar enlazado. Con el. Dropdown list. Entonces. Tengo que pasarle ahí. Un parámetro. Le coloco entonces aquí. Igual. A. Arroba. Param. Igual. Arroba. Arroba. Y entonces. Con esto ya tenemos listo. Le damos a aceptar. Y aquí vemos el. Jue. La condición que hay. Que es distinta. A las otras consultas que hemos hecho. Con los grid view. Vamos entonces. A siguiente. Y él aquí me dice. Param. ¿Cuál va a ser el origen? Bueno. Va a ser un control. Y quien va a ser el control. El drop down list. Uno. Aquí me sale drop down list. Uno. Que es el que voy a utilizar. El control. El control. ID. Ok. Por donde voy a enlazar. Entonces. Si le doy aquí a siguiente. Y le hago una consulta. Él me dice aquí. Que está vacío. Tipo vacío. Pero si yo le digo aquí. Dame una consulta. Para el uno. Para el periódico. Con código uno. El nacional. Él me va a mostrar. Mira ve. En el nacional hay. Informática. Modas. Y nacionales. Ve. En la edición. Número mil uno. Que eso fue lo que colocamos. Y este campo. Es presión. Tenemos que quitarlo. Entonces. Podemos ver. Que allí está funcionando bien. La. Consulta. Bueno. Vamos a darle. A finalizar. Eso es lo que nos debería mostrar. Directamente. Al ejecutar. La instrucción. Entonces. Aquí. Lo que vamos a hacer. Aquí vamos a editar las columnas. Es decir. Esta columna. No la vamos. A necesitar. Dejamos. ID. Título. Autor. Número. Y descripción. Le damos a aceptar. Y este va a ser. Nuestro. Grid View. Lo ponemos lo más amplio que podamos. Ahí está bien. Bueno. Bueno. Con respecto. Al. Grid View. Tenemos que habilitar aquí la. Paginación. Tenemos también que. Habilitar la. Ordenación. Y acá. En cuanto. Al. Page Size. Lo cambiamos. A 5. Entonces. Tenemos allí. Nuestro. Grid View. Cybernauture. Vamos a guardar todo esto. Ahora. Tengo que decirle. En mi menú. Que. WFM. Buscar artículo. Existe. Entonces. Me digo aquí al menú. Y no sería. Artículos por edición. Sino sería. Artículos por. Periódico. Periódico. Y aquí le coloco. A. WFM. Buscar. Artículo. Artículo. Punto. ASPX. Grabó. Mi web. Sitemap. Ok. Me voy entonces. A mi. Formulario. Default. Y ahora si procedo. A ejecutar. Le hago clic aquí con el botón derecho. Ver en el explorador. Entonces esperamos un momentico. Y ya lo tenemos. ¿Verdad? Entonces ve. Aquí. En consultas. Tenemos. Ahora. Artículos por periódico. Esta no está activa. Esta la vamos a activar en el video siguiente. Artículos por periódico. Artículo. Artículo. Hacemos clic. Y. Ahí está. Ve. El sale directamente en Nacional. Los tres artículos que están en Nacional. Por defecto. Pero si le digo. el universal, meridiano, líder, últimas noticias, bueno no me lo está refrescando, esto tiene que ser por el auto post back, déjame revisar aquí, además que el controlcito del data bound, este está como muy, el drop down list quise decir, está en cuanto al 17 píxeles, es muy poquito, vamos a colocarle el height en 21, que es el tamaño normal, y aquí mismo precisamente tenemos que habilitar auto post back y por casualidad nos vamos aquí en auto post back y verificamos que esté en true, ok, si está en false no va a funcionar, en true esto es que tiene que estar habilitado, vamos a ver ahora, guardamos y vamos entonces a revisar en el explorador nuevamente, aquí me sale la consulta directamente, pero si yo escojo acá, meridiano, el me cambio, verdad, me puso nacionales e informática, si le coloco el universal, no me coloca nada, no coloca nada en el universal, si le coloco líder, no me coloca nada, si le coloco últimas noticias, si me coloca uno, que coloquen últimas noticias, y el nacional es el que tiene más, ok, ahí está, entonces, con eso, Cibernauta, te das cuenta que hemos hecho, ves que aquí tenemos el camino, inicio, consultas, artículos por periódico, artículo, inicio, consultas, artículos por periódico, la ruta, la colocamos aquí arriba, entonces, con esto te das cuenta que pudimos realizar una consulta sin necesidad de escribir una sola línea de código, entonces, esta es la idea para que te vayas acostumbrando al uso de la interfaz gráfica con ASP.NET, para luego entrar en la parte de la programación en el próximo curso a desarrollar, ya con esto tienes unas bases suficientes, ya vamos a ver a continuación, como nos permite el ASP.NET y los data source, como nos permiten realizar tareas que nos requieren código de programación. Vamos a ver una consulta en el próximo video que va a estar agrupado, un Grid View agrupado, entonces nos veremos en el video número 32 de este curso. Un abrazo, Cibernauta, y hasta entonces.